Mara y Arena Adelante por favor A ver si nos recibimos con un poquito de aplauso Aceptamos Ahí le ponemos un poquito más de calor Vamos, vamos, vamos Vamos, Riva Gracias por el gran humor Lavar las manos Preparar el gasbol Que los huevos van a sonar Debemos sonar un mal poderoso nos ayudará Allá pa' mi campo 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 Que suele ser reso Allá pa' mi campo Chicos, como los primos del oh Allá pa' mi campo Allá pa' mi campo Quédate par en la red Quédate verdadera Allá pa' mi campo closeto de goz' ¡Gracias! 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 ¡Gracias!